No hace más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Seguirem al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero que me dejen sufrir Así quiero vivir ¡Soy digo! ¡Soy digo! ¡Soy digo! ¡Soy digo! Gracias por ver el video.